El siguiente programa es una presentación de Gran Pollo Kaylee, bailar a jam Bumpy Cat Bien, sean ustedes bienvenidos y buenas noches a una nueva edición de Punto de Resistencia 11 y 10, ahora si estamos en vivo Lo que ustedes estaban viendo anteriormente era una repetición que cae en el playlist del canal Mientras dábamos chance a setear todas las cosas para poder estar en vivo con ustedes Para aquellos amigos que me dijeron que hoy habían sucedido muchas cosas en el país Como para que estuviéramos retros, es cierto, no estábamos retros, era una repetición Programa del jueves Era el programa del jueves pasado Pues, como todos los días, bienvenidos sean En la dirección de este espacio está el señor Gio Barreto, nuestra hermana República de Colombia La cual también ha sido noticia el día de hoy En la producción de este espacio, Jennifer González y Joan Helder Carlos Navarro en las redes sociales Y finalmente, Pedrito García No, Pedrito está bien Pedrito está bien Y un servidor, Augusto Navarro Señores, muchas cosas han sucedido el día de hoy Y es cierto Para, de alguna manera, no romper con la rutina de presentación de este programa Hoy vamos a arrancar diciéndoles que George Yarsevinsky O Jorge, no, George, porque en verdad es con G George Yarsevinsky es una de las personas que tuvo a su bien de replicar la caminata que hicimos el viernes Para demostrar cuáles son las cosas que se han perdido en Venezuela Así que sin más preámbulos, esto es punto de resistencia, ustedes son punto de resistencia Buenas noches Queremos mostrarles que no tenemos la inseguridad Este video lo estamos haciendo para punto de resistencia Y Augusto Navarro y Pedro García Ellos están haciendo esta serie para hacer este contraste Y mostrarles que lo que se ha perdido en Venezuela Esto, yo tengo 64 años Me acuerdo cuando yo era joven En Venezuela no habían estos problemas Uno no tenía la inseguridad Y queremos hacer una Iremos hasta el ITM Algo parecido como hizo Augusto Navarro Demostrarles que nosotros no vivimos en esta angustia de inseguridad Y vamos a caminar hasta el ITM Sacaremos dinero Mostrarles que esta es la manera en que una sociedad democrática debe vivir Y bueno, empezaremos a caminar Creo que la idea que tienen Augusto y Pedro Es no quizás hacer una diferencia de que este es un país mejor que Venezuela Sino es hacer un contraste De que para hacer un recordatorio de lo que se ha perdido en Venezuela Esto es una cosa que hemos tenido allá Nosotros no hemos tenido este problema aquí en Estados Unidos Estamos ahora en la calle Weaver Como pueden ver, aquí no hay nadie Son casi ya las 1 de la mañana Esta es la Weaver A ver, ¿qué más podemos decir? Estamos en penumbra No es totalmente iluminado O totalmente iluminado Como para tener miedo Con esto es que hay que dar el comentario Que la inseguridad no es un tema común Nadie, nadie de nuestros estados Oye, nunca nadie hace ningún comentario Referente a la inseguridad Este mundo es un hecho en Estados Unidos Ojo, estamos cruzando la calle Está un poquito más iluminado A ver A ver ¿Qué te viene a decir algo, Bella? No Bueno Solamente que fuimos ya al supermercado A preguntar si podíamos Hay un supermercado Que estalló todas las 4 horas Pero preguntamos si podíamos filmar No nos dieron permiso Debería que teníamos que hacer una respuesta A una persona que no estaba en el supermercado Por lo tanto no iremos Pero esto es la vida trágica Todas las dos días Para nosotros nunca Nosotros salimos A todas horas Para nosotros nunca es un Es un verso inicio Es sentirnos inseguros De que nos van a atacar O que tenemos un temor De estar apertado en la calle Para nosotros Afortunadamente eso no es un No es un problema Aquí ya estamos pasando En frente a un parque Y por supuesto esta hora está cerrado Esta es la Glendon Estamos usando la Glendon Arrilla Y luego a la esquina Tienes que tratar de Como lo he visto la cámara Tienes que tratar de Que se pueda ver Y luego hasta ahí Tienes que sacar el dinero Y pueden ver Bueno no hay mucho No hay mucho tráfico Un sábado en la noche Hay gente en la calle Creo que puedo enseñar Que hay gente en otro lado En otro lado de la acera En otro lado de la acera Hay unos chicos jóvenes Menos gente que otras veces Que hemos visto más gente Mucho más gente En la calle a esta hora Está la farmacia abierta A las 24 horas Hay una farmacia abierta Se llama la CVS La puedes enseñar Ya estoy enseñando Esta es la Westwood Boulevard Es Westwood Boulevard Y ahora vamos a subir Hacia donde está el ATM Hay un CVS Que está ahí Todas las 8 Ahora vamos aquí Al ATM El motor que está Está ahí Todo iluminado Y vamos a ver Voy a sacar dinero Voy a sacar dinero Y voy a comprar Y voy a comprar Y voy a comprar Y voy a comprar Para mostrar que para nosotros Esto no es No un problema Está en el Bank of America A ver Voy a sacar dinero Vamos a sacar dinero Ahí está Me estás enfocando a mí Yo saco dinero Usted no lo permite Ahí estamos Puedes enseñar De la calle Está bastante solitaria A esta hora Y aquí terminamos Nuestra muestra Para que tengan Más o menos Una muestra De lo que pasa Cuando uno sale En la madrugada Aquí Que no tiene Que tener miedo Es bastante seguro No, no tiene problema De salir a cualquier hora Solo Como sea Así que Nos despedimos Bueno Nos despedimos Un gran saludo Espero que este video Les pueda servir De algo No sé cómo va a salir Lo veremos ahora arriba A ver cómo Lo podemos Lo haré Una gusta ahora A ver cómo se ve Pero queremos dar Un saludo Y buenas noches Y gracias por ese programa Y gracias Muchas gracias por ese programa Que yo creo que es algo Que Venezuela Venezuela necesita Venezuela necesita salir De este De este régimen Y esperemos que esto Sea Gracias Buenas noches Buenas noches Así Hasta Gracias Yo no he parado De sonreír Yo no he parado De sonreír De la felicidad Desde que lo enviaron Ayer A ellos Mil gracias Y a todo el que Lo quiera hacer Que lo haga Esto no es simplemente Demostrar que Estados Unidos Sea mejor o peor Ya hemos pedido Ya Exacto Ya hemos dicho Que queremos que esto Lo hagan Lo va a hacer alguien En las Islas Canarias En estos días Lo va a hacer alguien En Inglaterra Lo va a hacer alguien En Dubái Lo va a hacer alguien En Finlandia Así que ninguno De esos países Ni es estadounidense Ni es manejado Por los americanos Esto es simplemente Porque Venezuela Era así Parece difícil Entenderlo ¿Por qué se hace? Es que el problema Es porque Porque Venezuela Era así Y a nosotros Se nos olvidan Las cosas Fíjate que hoy Yo Durante el día Mi idea De lo que iba a hablar Ha pasado por tres cosas Y al final Todo llega a una A un punto final Y es que en Venezuela Si hay alguien Que duda Que existe una dictadura Tomando en cuenta Lo que pasó hoy Yo creo que si quedaba Algún vestigio De pensar Este Que en Venezuela No hay una dictadura Yo creo que hoy Se acabó Si hoy Ustedes no entienden No digo No digo Los que escuchan Este programa Porque yo sé Que todos Están clarísimos Pero si la gente No entiende En Venezuela Que Que es una dictadura A calzón quitado A trapo quitado Yo no sé Qué hay que hacer Para explicarles Que sea así Lo primero En algo que no tiene que ver En absolutamente nada Con la dictadura Pero que sí tiene que ver Con el odio Que este régimen Ha impartido A lo largo De estos 15 años En el domo Bolivariano De Lara En el día de hoy O en el día de ayer Hicieron unas pintas En las caras Exteriores De las paredes Del domo bolivariano Porque El equipo De ahí Los guaros Recibe Al equipo De Ciudad Bolívar Si no me equivoco Se llama Los Guerreros Eso en el baloncesto Profesional Que se supone Que después del béisbol Es nuestro segundo deporte Y en las pintas De afuera Por primera vez En la vida Y me perdonan Porque yo soy Periodista deportivo Y esto yo jamás Lo había visto Dice afuera Cara Herrera Te vamos a matar No Cara Herrera Te vamos a dar un golpe No Cara Herrera Cuídate No, no, no Cara Herrera Te vamos a matar Y hay otra pinta Y hay otra pinta En otra pared Que dice Es en serio Te vamos a matar Muy por encima Del hecho De que Cara Herrera Sea el El director técnico De gigantes Así se llama El equipo de Guayana No Guerreros Gigantes De Guayana Cara Herrera Es una gloria De nuestro baloncesto Cara Herrera Fue el primer venezolano En llegar a la NBA Cara Herrera Es el único venezolano En quedar campeón Con un equipo De la NBA Cuando lo hizo Con los Rockets De Houston Y Cara Herrera Además Fue uno de los miembros De quizás El mejor equipo De baloncesto Que jamás se haya formado En Venezuela Y ese equipo Fue muy bueno En buena parte Por él El equipo Que logró llegar A la final Del campeonato De Portland Y enfrentarse Al Dream Team De Michael Jordan Magic Johnson Larry Bird Y todos aquellos Grandes jugadores De los Estados Unidos Eso Como primera nota Del día de hoy Todo eso es parte Del odio De la sociedad De ampones Y de ladrones Y del vandalismo En el con el que Se está manejando Nuestro país Porque si los directivos Del país Manejan las arcas Como unos vándalos Y cuando buscan La definición Es simplemente Como alguien Que va directo A destruir ¿Qué se puede esperar Del ciudadano De a pie? Simplemente Está siguiendo El ejemplo Que usa Nicolás Que usa Diosdado Y que usan Todos los Esbirros Y galfaros Del régimen Dictatorial De Venezuela El hecho Más grave Del día De hoy Es el ataque Y el irrespeto Al recinto Universitario En varias zonas Del país Que lejos De acallar La protesta Que era El objetivo Primordial De este gobierno Además torpe Ha hecho Que la protesta Se encienda De nuevo A niveles Quizás Insospechados Por ellos mismos En el día De hoy La universidad Fermín Toro En Barquisimeto No solamente Fue vandalizada La universidad Fermín Toro Fue quemada Los estudiantes Los profesores Los exalumnos Palabra cierta ¿No? Dicen por ahí Los estudiantes Los profesores Y los exalumnos Vieron con preocupación Con dolor Y con una Inmensa tristeza Que su recinto De estudio Haya sido Destruido No es que fue Golpeado No es que fue Tumbado No, no Fue destruido Demolido Por un contingente De bandas Armadas Del gobierno Que mal Llamamos Colectivos Y que si solamente Utilizan el colectivismo Es para generar Es para generar Terror Zozobra Muerte E infringir Una pena Y un dolor Grandísimo Sobre toda la población Y ya es tiempo De que estos Esbirros Pequeñitos Porque no son más Que una partida De cobardes Motorizados Comiencen a llevar Su buena dosis De De derecho Estudiantil De derecho a la vida De derecho a la protesta De derecho a la lucha Y de derecho A A no permitir Estas cosas Como lo que se vivió Hoy en la Fermín Toro El ataque A la Fermín Toro Es el ataque A toda Venezuela Paralelamente Mientras atacaban La Fermín Toro Atacaron también En San Cristóbal Atacaron en Mérida En la noche de hoy Están atacando En Altamira Este fin de semana Me llegó un informe Terriblemente preocupante Donde dicen Que hay miembros Del grupo De colaboracionistas De la oposición Que están Contra La verdadera oposición Que es precisamente La de La que lideran Los estudiantes Que estaban Negociando Para Buscar Crear Campamentos Libertarios En todo el país Así Los estudiantes Iban a estar Metiditos En una carpa Sin cerrar Las calles Y la policía Los iba a tener Bajo control Con La moneda A cambio Del gobierno De que la represión No iba a ser Desmedida Sino que iba a ser Una represión Controlada De parte del gobierno De Nicolás Maduro Yo no creo Que los estudiantes Se presten para eso Y si alguno Se está prestando Entienda que es Una trampa De muchos sectores Para tratar De parar Con una protesta Que es legítima Y que es legal Para mañana Fue citado Vilca Fernández Vilca es un buen amigo De la casa Pero sobre todo Vilca es un hombre Con un espíritu libertario Es un hombre Con un espíritu Soñador Es un hombre Con un espíritu De justicia Es un hombre Con un espíritu De libertad Y es un hombre Con un espíritu De lucha Ese espíritu No puede ser colocado En cuatro rejas Mañana Vilca va a ser citado Simple y llanamente Para En lo que entre A la fiscalía Ponerle unas esposas Y llevárselo preso Acusarlo de 30 delitos Y en un juicio rápido Meterle 30 años De prisión Mi opinión Yo creo que Que ustedes Se la imaginan Y creo que es lo que Todos queremos En Venezuela Tenemos que dar La verdadera lucha En estos momentos En que hasta Las propias autoridades Reconocen que en Venezuela Se vive una dictadura Porque lo que hizo Rodríguez Torres El viernes Y lo que hizo Rodríguez Torres El domingo En un intento Único y exclusivo De anular Y aniquilar A una serie De personajes claves De la oposición Y de la lucha Verdaderamente Insurrecta De Venezuela Y pretender eliminar La voluntad De Valga la redundancia Voluntad popular Como partido Justificar el presidio De Leopoldo Y peor aún Justificar el presidio De Simón Obis No es más que la última Cachetada que esperaba La revolución O que se esperaba Mejor dicho De la revolución Para que la irreverencia De los estudiantes Y del resto Del pueblo de Venezuela Salgan a la calle Por último Me voy a referir A unas declaraciones De la fiscal general De la república En el día De hoy La fiscal dijo Que no todos Los derechos Del hombre Son absolutos Imagínate Y por más Que eso suene A una barbaridad Gigante Yo Pedro García Estoy consciente De que ella Lo dijo Y lo dijo En serio Y además Dio claramente Y dijo claramente Que la sociedad Venezolana Es una dictadura Y les voy a explicar Por qué Porque la fiscal Tiene razón Porque no Todos los derechos Son totales Por ejemplo Usted no puede Tener derecho A protestar Porque el tribunal Supremo de justicia Se lo impide Y porque la represión Desmedida De las autoridades Van a tratar De matarlo No a disolver Una protesta Usted no puede Tener derecho A tener una alimentación Balanceada Porque no hay Los rubros Ni la comida En Venezuela La leche condensada La campiña De la que tanto Nos ufanábamos De exportar A todo el mundo Hoy Si usted voltea La lata Viene Made in Brasil Si Tú a eso Le sumas Que no tenemos Derecho al libre tránsito Porque las calles Están llenas de huecos Y porque a las 8 de la noche Hay que esconderse En su casa Porque si no En cualquier carretera Un motorizado Un carro Dos ladrones Siete personas Te montan Una alcabala falsa Te atracan Y te secuestran Y te matan Eso Es no tener El derecho Al libre tránsito No tienes El derecho A la libre expresión Por lo menos No todo Porque cada vez Que hables mal De Maduro Alguien va a salir A castigarte O a pegarte No tienes Un derecho A la educación Pleno Tienes un derecho A la educación Pero sobre lo que Ellos te enseñan Y sobre lo que ellos O como ellos Te adoctrinan Al final del cuento La fiscal general De la república Hoy Realmente lo que expresó Es el verdadero talante Del gobierno de Venezuela El gobierno de Venezuela Es un gobierno Dictatorial En donde Las libertades Son controladas Por el gobierno Hasta donde le convienen Y por eso Las libertades Personales Que pertenecen A la carta Mundial De los derechos Humanos De la cual Venezuela se suscribió En este momento Están siendo Cercenadas Censuradas Y pisoteadas Por este gobierno Que es Dictatorial Y hoy La fiscal general De la república Con su explicación Tan maravillosa Por primera vez Me dijo algo Que es verdad En 15 años Me lo ha refrendado Hoy la fiscal Le ha puesto La guinda A la torta De que este gobierno Es dictatorial Así como La defensora del pueblo Hace un mes y medio Dijo que la tortura Era permitida En ciertos casos Y nosotros Al final Nos reímos de ella Y pensamos que era Un error de literatura Y vean lo que ha pasado De allá hasta aquí Hoy La fiscal Refrenda Que este es un gobierno Dictatorial Al decir Que Las libertades Son Restringidas De parte Del gobierno Y por parte Del gobierno Que es aún peor Señores Ustedes Nosotros Nuestra familia Nuestros amigos Tanta gente Que hemos hecho Amistad Cariño Y respeto A lo largo De este camino Que llevamos Con tiempo De resistencia A todos Los queremos mucho Pero a todos Les decimos Que ustedes Están viviendo En una dictadura En Venezuela Y que es hora De que se lo hagan Saber a la gente Agarren ese recorte De la fiscal Y muéstrenlo Esa es la prueba Feasiente De que vivimos En una dictadura Agarren los libros De adoctrinamiento Del 058 De la colección Bolivariana Y muéstrenlo Y verán Que vivimos En una dictadura Saquen a la gente A las carreteras Y muestren Las carreteras Y verán Que vivimos En dictadura Muestren el video De Augusto O el video De esta querida Familia De Los Ángeles Hoy Y verán Que nosotros Vivimos en Venezuela En una dictadura Vean Las declaraciones Del presidente Y verán Que vivimos En una dictadura Vean Como tratan A los estudiantes Que están En la calle Tratando De defender Un derecho Y verán Que vivimos En dictadura Vean Que no hay comida Y que la comida Se va a racionar Con una tarjeta Para controlar Que se lleva Cada quien Y usted entenderá Que vivimos En una dictadura Trate de comprar Dólares Para poder viajar Y entenderá Que vivimos En una dictadura Trate de comprar Un pasaje Para cuando Usted quiere Y verá Que los problemas Con las líneas aéreas No son más Que un sistema De control Para que usted No viaje Y verá Que vivimos En una dictadura Trate de sacar Un pasaporte Y que le digan Que se lo van a dar En 6, 7 y 8 meses Quizás Y verá Que vivimos En una dictadura Y mañana Será algo nuevo Y pasado Será algo nuevo Y al final Todos Viviremos En una gran dictadura Orquestada Por esta manga De payasos Ilegítimos Ilegales Chulos Y degenerados Asesinos Que están Desde Miraflores Controlándole la vida A todos A usted Que es nuestro amigo A usted Que es nuestra familia A ti Que eres nuestro hermano De punto de resistencia Nos están controlando La vida Se encargaron De controlarlos La vida Les manejan La vida A todo el pueblo Venezolano Ya es hora De safarse Ya es hora De sacarse A los cubanos De encima Ya es hora De sacarse De este comunismo Barato Retrógrado Y lampón Que tenemos En Venezuela Porque eso es Un comunismo Chusma Chusma Ridículo Y chulo Y eso es precisamente Lo que tenemos Que evitar Tenemos que salir Adelante Como los estudiantes Que salen adelante En todos y cada uno De los videos De Braulio Jatar Como el propio Braulio A quien le quitaron Las cámaras A quien le quitaron Las computadoras Le allanaron su casa Y le metieron Una citación Pero no le quitan Su derecho A informar Y de expresar La libertad Aquí tienen El último video De nuestro amigo Braulio Jatar Esto es Punto de Resistencia Buenas noches Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Líder del movimiento M13, un luchador social, una persona que le duele enormemente su país como nos duele a nosotros y que hoy tuvimos a nuestro bien de comunicarnos con él porque hay muchas cosas de que hablar. Este show que montó Rodríguez Torres no es más que una persecución sistemática a la oposición, pero sobre todo al movimiento estudiantil. Vamos a ver qué nos tiene que decir Nixon Moreno. Está en línea. Nixon, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Nixon. Gracias a ti y buenas noches. Un saludo solidario y combativo y bueno, a eso que llamamos punto de resistencia, que es nuestra trinchera de resistencia rompiendo ese poderoso cerco mediático. Así es. Bueno, Nixon, cuéntanos primero qué te parece el show de Rodríguez Torres, porque es que eso no puede tener otra palabra. Eso es un show, lo que montó el ministro Rodríguez Torres. Bueno, lo primero que quiero es saludar a los compañeros que son en estos momentos perisioneros políticos. Sé que nos están escuchando. Parte de la idea de conversar un poco es que hoy se acordó que vamos a empezar a que sea tu programa, el programa de ustedes a esta hora fundamental, esperanzador, ya que en los penales es la hora en más silencio y que se pueden conectar. Y que Democracia TV se ha venido convirtiendo en esa ventana de lo que es la resistencia, ¿no? Mi solidaridad a los compañeros que en este momento están en la clandestinidad. Así es. Pronto se anunciará el país, pero los compañeros que señaló este payaso de La Habana, como es el ministro para la represión Rodríguez Torres, nosotros consideramos que es el momento de comenzar a diseñar una nueva ofensiva, pero que como espacio para proteger a nuestros compañeros la clandestinidad se convierte entonces en un instrumento de la vanguardia y de la resistencia democrática en Venezuela. Bueno, eso de entrada yo lo aplaudo, porque ya está bueno de ponerle la otra mejilla a este gobierno represor y asesino que lo que hace es hacer este tipo de cosas para después aprovecharse de la buena voluntad de la gente como lo hicieron con Leopoldo y como lo han hecho con tantos compañeros estudiantes a lo largo de este tiempo. Sí, sin duda alguna lo primero que hay que señalar es que la dinámica de los acontecimientos en Venezuela desde el momento en que empezó el proceso insurreccional que derivó en una ruptura histórica y un reacomodo de las fuerzas sociales que en Venezuela solo coincide en grandes momentos de la historia, donde los sectores militares patriotas, donde las fuerzas estudiantiles presentes en espíritu, presentes en fuerza desde 1812 y a lo largo de nuestra historia y hoy se incorporan desde hace varias semanas los sectores progresistas, obreros, empleados universitarios y esas corrientes quienes han llevado en momentos como los que estamos viviendo lograr la transformación del país. Frente a esto, necesariamente el modelo totalitario, que si bien es cierto no es nuevo en la humanidad, en el caso del régimen venezolano goza con una fortaleza económica, pero además con una maquinaria de más de 50 años de experiencia represiva, como es el caso de todo lo que implica la nomenclatura del Partido Comunista Cubano. Las dificultades que en estos momentos estamos enfrentando y que el país conoce no es nada fácil que la dirección de la Junta Patriótica Estudiantil, quien agrupa a las organizaciones más combatientes hayan pasado a la clandestinidad. Es una circunstancia, pero que también es una oportunidad de fortalecer nuestra musculatura como organizaciones sociales, como organizaciones populares. Todo ese diagrama que presentó, que inclusive para alguna gente es cuestión de burla, si bien es cierto que fue como un ejercicio de mentira, esa máxima del fascismo que dice que una mentira se repite mil veces hasta que se convierta en verdad. El único objetivo de ello es precisamente la criminalización y la utilización del sistema jurídico como un aparato, como el brazo ejecutor del régimen. Frente a eso, la tradición del movimiento estudiantil, no solamente en el caso venezolano, sino en otras experiencias, tanto en Serbia o en Chile, por sentirlas más cercanas en tiempo, lleva necesariamente a asumir la clandestinidad como un proceso. Sabemos las consecuencias, sabemos la dificultad. Y ahí, queridos hermanos, y en el caso de ustedes, porque el programa de ustedes lo reflexionaba con algunos compañeros, es el producto de esa tremenda confrontación con fuerzas superiores, pero con una moral que es lo fundamental. La resistencia, si algo tiene de vital, que es un carácter fundamental en el desarrollo de la lucha, es precisamente la moral del combatiente. Y en la medida que existan voces como la de ustedes, en la medida en que tengamos unos espacios donde la resistencia encuentre la canalización de las ideas o las argumentaciones para seguir avanzando, podremos derrotar a un elefante monstruoso en términos comunicacionales. Entonces, yo creo que ha sido un avance importante dentro de las fuerzas que han venido reaccionando y las que van a reaccionar. Si podemos evaluar lo que sucedió en el día de hoy, hemos visto cómo ha sido educación media, el bachillerato, quien está asumiendo el compromiso de calle. Y se podría decir, o pudiera decir, bueno, es que hay una dirección política, organizativa en términos militares y civiles que dirigen. No, ciertamente la resistencia debe ir a un mayor nivel de organización, a un mayor nivel de compromiso político, a un mayor nivel de estandarizar, homogenizar nuestro mensaje. Pero van a seguir habiendo expresiones de rebeldía que se manifiestan desde la lucha no violenta hasta la lucha combatiente. Entonces, la resistencia, lejos de lo que pudiera pensar el régimen, se ha fortalecido porque ha crecido en experiencia, ha entrado en un proceso de maduración muy rápido y la lleva necesariamente a una confrontación en términos de lo que hemos empezado a llamar la resistencia popular prolongada, donde se empiezan a combinar distintas formas de lucha. Parte del interés de que nosotros en esta etapa levantemos la moral combatiente que es fundamental en toda forma de resistencia es precisamente porque desde hace unos días arrancó una ofensiva que tiene distintos, y es parte de la denuncia de esta noche, distintos temas. Y uno de esos temas no solamente es esa represión absoluta propia de la dictadura de lo que llamamos la guerra sucia que se experimentó en las dictaduras del cono sur, sino tiene el elemento comunicacional que es sembrar la desesperanza, decir aquí, mira, los que estaban protestando están presos, la tortura, ¿no? Y como elemento más desmoralizador el que pudieran aparecer algunos elementos colaboracionistas. Bueno, no es nada nuevo en la historia. Ya la experiencia sudafricana, la experiencia de la consolidación del Estado de Israel y otros pueblos y otras culturas que han tenido que luchar muchísimo, pues los elementos colaboracionistas siempre han estado. Lo que nosotros siempre hemos dicho que estamos del lado correcto de la historia es porque sabemos, y no lo digo yo, decía el general de Gol, en los momentos más difíciles de la resistencia francesa, y le preguntaban cuál había sido el secreto. Y él decía, resistir, resistir y resistir. Nosotros estamos en un momento crucial. Hay todo un plan diseminado donde hay algunos elementos colaboracionistas de presentar que en la calle ya no está pasando nada. No, en la calle está pasando mucho. De hecho, el debate en el pueblo Yan, en la discusión que va más allá de las grandes terminologías científicas o politológicas, ha entrado una discusión real y hoy algunas encuestas lo reflejaban y así salió publicado y que ni siquiera el régimen ha podido responder que la gran mayoría de los venezolanos habla necesariamente que la salida a la crisis pasa por la salida de Maduro, que es en contexto la salida de toda la nomenclatura que en este momento tiene secuestrado inconstitucionalmente los poderes de Venezuela. Entonces, las condiciones, cierro con esta etapa, las condiciones que hicieron posible la insurrección que comenzó desde los Andes y que hoy está diseminada en todo el país. El que se produjera uno de los hechos históricos que no se conocía desde la gran cruzada que fue la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, es que más de un millón de venezolanos, que el gobierno se creyó su propia mentira, que estaban fuera del país. No quisiera utilizar palabras, pero que como que esos venezolanos se habían desentendido de Venezuela, se convirtió en la maquinaria solidaria más importante que ha conocido la lucha por la liberación de los pueblos en América Latina. Y ese es el compromiso de los venezolanos que están afuera, seguir siendo la voz de Venezuela y en esta etapa a moralizar a todos los combatientes que se van a seguir desarrollando, hermano. Por eso es que cada venezolano es una unidad de combate en sí mismo, porque nosotros hemos venido hablando de que la barricada más fundamental está en el corazón de cada uno. A los individuos, a los ciudadanos libres, cuando nos quieren derrotar los sistemas totalitarios, primero nos derrotan mentalmente, sembrándonos las desesperanzas. La lucha o la lucha de resistencia tiene distintas expresiones en distintos momentos, no siempre es la calle la que se expresa. Donde es imposible que nos derrote es en el corazón. Por eso nosotros hemos dicho resistencia es igual a un corazón indomable y eso es igual a un venezolano arrecho. Ahora, Nixon, te hago una pregunta. Hoy conversaba con el teniente José Colina, estuvo en el programa invitado con Juan Carlos Fernández y fuera de cámara conversábamos sobre este hecho de este show que montó Rodríguez Torres. Él me decía, mira, yo conozco muy bien al personaje, sé que detrás de toda esta parafernalia evidentemente lo que se viene es el preparativo de montar un muñeco, como dicen en términos militares, de comenzar a meter presos a ciertos dirigentes estudiantiles. Él me dice, mira, para mí, yo creo que va a ir preso todo el mundo, casi que hasta María Corina Machado. Por otro lado, también es evidente que se va a venir una segunda oleada de protestas, porque esto no va a quedar así. La pregunta es la siguiente. Frente a una dictadura, se ha dicho por mucho tiempo que uno no se le puede entregar a la dictadura. Pero las personas ya me están preguntando en Twitter, ¿qué significa esto? ¿Entramos en una lucha en la clandestinidad, todo el movimiento estudiantil por completo? Bueno, mire, los conceptos, necesariamente, las circunstancias, la propia dinámica del conflicto, porque aquí ya hay dos sistemas que no pudieron coexistir. O sea, en términos absolutamente científicos, diríamos que el modelo socialista planteado ha sido derrotado no por todas las argumentaciones que además la historia ha demostrado, sino que la propia realidad hace que en el contexto de Venezuela y el que en el resto de América Latina no se haya copiado el modelo, ni siquiera unos puntos de ese modelo, que no sea la reelección o los mecanismos de control como en el caso de Nicaragua o en el caso de menor nivel y hay que reconocerlo del Ecuador, ¿verdad? Ha llevado necesariamente a que lo que nosotros planteamos sea unas banderas de verdad. O sea, hoy la lógica, la razón y las propias fuerzas de la historia están de nuestro lado. El adversario controla enormes poderes de recursos económicos, pero además ha diseñado una estructura perversa, muy perversa, muy, muy, diríamos en términos, muy monstruosa por las cosas que hemos visto y las que se van a saber, ¿verdad? Y frente a eso, una de las armas que tienen es el presidio como instrumento, ¿no? Tiene distintos conceptos y es difícil porque en el caso de las fuerzas democráticas, en el caso de las fuerzas de la resistencia, nos asumimos dentro de la pluralidad, yo lo llamo la unidad en la diversidad, ¿no? Así es. Y la clandestinidad tiene que ser asumida por los mandos, o sea, ahorita hay una persecución contra los que son nuestros voceros, nuestros líderes estudiantiles, en las distintas dimensiones, o sea, si aquí hay algún compañero que crea que porque él plantea colocar cruces o plantea la lucha en otros términos, no le va a llegar la represión, bueno, yo diría que ese compañero leyera la historia y aprendiera y reflexionara porque aquí la demostración es que siempre tú terminas, sino que le pregunten al general Baduel y a otros prisioneros del régimen, ¿verdad? En el caso del movimiento estudiantil, que es expresión crítica de su propio tiempo y que el movimiento estudiantil tiene sobre sus hombros unos códigos genéticos, un torrente sanguíneo muy poderoso, se levantaron en distintas etapas de la república para luchar contra el mismo germen totalitario y lo vencieron, lo vencieron. En sus momentos también las dictaduras tanto de Juan Vicente Gómez como de Marcos Pérez Jiménez y lo propio que invistió en ese momento estaban al frente de las maquinarias bélicas de su tiempo más poderosas y controlaban las armas más poderosas de su momento. cada generación tiene la obligación de crecerse en la lucha. Como siempre decimos, los débiles en el combate se hacen fuertes. Por más débiles que seamos, en la medida que resistimos frente al hegemón, frente al monstruo totalitario, en esa medida nuestro corazón, nuestros músculos, nuestra mente, nuestra molar y nuestro espíritu se fortalecen de tal medida que por la dinámica misma de la fuerza nosotros terminamos derrotando. O sea que Nixon, disculpa la interrupción, el mensaje importantísimo y yo sé que tú vas para allá es lo primero resistencia por encima de todo, obviamente. Lo segundo, no entregarse a las garras de esta dictadura porque es que hay que llamarla como es, esto es una dictadura. Como decía yo, hoy la fiscal dijo que las libertades no son totales para la gente, violando la carta magna de los recursos humanos en el mundo entero y yo digo, mucha gente dice qué barbaridad, yo digo no, al fin la fiscal dijo la verdad, es que ese es el Estado venezolano, hoy al fin la señora se quitó la careta y dijo lo que tenía que haber dicho hace ya algún tiempo para todo el mundo estar claro. Entonces, resistencia, lucha, desde donde se esté y no dejarse tomar por las garras de este gobierno. Así es, o sea, en este momento en el país tanto el modelo, estos esbirros que estamos viendo y que había que preguntarle a los peruanos dónde está la fiscal, dónde está la defensora, dónde está el alto militar, están pudriéndose en una cárcel y condenados por la historia que es lo peor. En el caso de las fuerzas de resistencia que cada día son mayores porque yo quiero decir que hay niveles en niveles la gente que hoy se tuvo que calar la cola del gas, la gente que está pagando sus recibos más caros, nosotros los pobres que siempre es tan difícil el tema de lo que significa el proceso de alimentación para una familia, para conseguir para sus hijos, ahí hay un nivel de resistencia, hay un nivel de crítica. El deber nuestro es empezar a canalizar no solamente el proceso de descontento, sino canalizar a un proceso de unidad nacional. Esa también es una realidad que las fuerzas democráticas en la medida que esto se va desarrollando las cosas se van definiendo. Hemos encontrado algunos, gracias a Dios, muy pocos colaboracionistas, herederos de gloriosos partidos que trajeron la democracia en Venezuela y que hoy son ministros no nombrados del régimen. pero también hemos encontrado sectores que hacen parte de la fuerza de izquierda que hemos venido coinsistiendo, discutiendo en la unidad de una concertación nacional para la salvación del país. O sea, lo que está planteado en Venezuela en este momento ni siquiera tiene que ver con un debate acerca de un modelo de país o dos o tres medidas económicas. Estamos hablando de la salvación de la nación, de la república. Las causas que hicieron posible 1812 y la consolidación de 1958 y la transformación que nos llevó a ser una de las democracias más avanzadas de América Latina hoy ha estado presente. Desde las ideales de la república por lo cual el libertador entregó su vida y que hoy no hay peor traición que lo que se está haciendo hasta la consagración de los proyectos más humanitarios que podemos conseguir en nuestro siglo. De tal manera de que estos principios que enarbola el régimen a través de este estrangulado Maduro Moro es lo más retógrado frente a las corrientes liberadoras del mundo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que más temprano que tarde en Venezuela están soplando los vientos para que llegue una poderosa primavera. Eso es imparable. Yo quiero reflexionar sobre algo. A mí me correspondió hoy en un momento ser presidente de la Federación de Centro y confrontar lo que llamábamos una etapa de contención, evitar que se tomaran las universidades. Y la Iglesia Católica venezolana hay una pelea tremenda contra aquellos que ustedes recordan que se llamaba la Iglesia Católica Reformada. porque al final el ideal aún con las vallanetas aún cuando la cantidad de compañeros y mártires que tenemos en ese proceso pero hoy quienes están combatiendo quienes combatieron hoy en Venezuela y que el aparato comunicacional trató de bloquear por todos medios son jóvenes corderos de 19, 20, 21 años que no conocieron la democracia. Frente a eso hermano frente a eso ni la Unión Soviética ni todo el poder que implicó la enajenación del comunismo pudo con las fuerzas liberadoras. Y a eso lo que debemos apostar. ¿Cuál es la coyuntura más difícil que tenemos que enfrentar y en la cual ustedes son columna vertebral? Es romper el concepto de romper el cerco comunicacional del gobierno y convertirse cada venezolano aunque esté en el rincón del planeta en mantener una energía de conexión de que en Venezuela la resistencia en pocos semanas o en pocos meses se estará convirtiendo en una lucha de liberación nacional y que van a coincidir fuerzas que hasta ayer podían estar enfrentadas en lo conceptual pero que va a tal deterioro la patria que todos vamos a coincidir en un plan de salvación nacional. Entonces este momento estamos enfrentando y lo reconocemos una etapa de represión muy bárbara muy difícil y que vamos a superar. Por eso nuestro llamado a todos los compañeros que en este momento me están viendo les habla el compañero Nixon Moreno ustedes saben cuál ha sido mi compromiso desde el exilio nuestro compromiso cuando estuvimos al frente de la causa estudiantil como simples mensajeros yo le quiero hablar al compañero Vilca al compañero Gaby al compañero Goico a otros mandos importantes que no son públicos pero que están allí como el compañero Rómulo Canelón como el compañero Guillermo Prieto como tantos compañeros que quisiera nombrarlos a todos juegan un papel determinante en la conducción de la resistencia y parza por no dejarse capturar el que haya algunos compañeros que se hayan presentado eso respondió a una dinámica en el momento yo quiero saludar y se lo digo con el mayor compromiso que más temprano que tarde el compañero Leopoldo López va a ser liberado por las fuerzas del pueblo arrastraremos la reja de Ramo Verde y los vamos a liberar al lado del general Baduel y de todos esos compañeros como históricamente el pueblo de Venezuela ha liberado a sus presos políticos pero en esta coyuntura es importante que los compañeros pasen a clandestinidad consoliden las casas de seguridad y iremos desarrollando los mecanismos de solidaridad que estoy convencido que el pueblo de Venezuela va a acompañar cualquier compañero que le llegue una citación lejos de las consideraciones jurídicas esto es una lucha de liberación nacional y los compañeros tienen la obligación de pasar a la clandestinidad y comenzar a desarrollar nuevos mecanismos de lucha no violenta para dar al traste y demostrar que aún en las condiciones más adversas somos capaces de superar a este enemigo que es el enemigo de Venezuela que es el enemigo de la historia y que son los históricos enemigos de la libertad que siempre hemos vencido Te puedo decir que lo que hemos recibido en Twitter es apoyo de la gente lágrimas de emoción alegría porque ese es el pronunciamiento que está esperando la gente que la lucha no cesa que la lucha continúa que ustedes siguen siendo la luz que guía el camino hacia una nueva Venezuela digo ustedes todo el movimiento estudiantil y que los que están ahora al frente de la lucha en Venezuela que ya de alguna manera reciben este llamado y este y esta arenga de parte tuya son además la voz y el cariño y el respeto de todo el pueblo de Venezuela quiero que sepas Nixon que el apoyo ha sido grandísimo aquí en el Twitter a estas palabras tuyas y el de nosotros igual porque nosotros no queremos que esto pare hoy queremos que tú que toda la gente del movimiento estudiantil entienda que a esta hora de la noche precisamente tienen este programa su voz su tarima su pantalla y su manera de llegarle a toda Venezuela si no es en directo en la noche durante el día con las repeticiones del programa en nuestro canal de YouTube pero hay muchas maneras de llegarle como lo estamos haciendo en la noche de hoy a este movimiento que necesitaba algo como esto mi querido Nixon para despertar y despertar a la vez la conciencia de mucha gente que estaba precisamente esperando algo como lo que tú has hecho en la noche de hoy si bueno mira es importante porque para nosotros tal vez sea un poco más fácil desde afuera el que podamos tener acceso a tanta información y además comprender que nuestro pueblo de Venezuela y el movimiento estudiantil que es muy diverso con una gran diversidad creo que su gran fortaleza es la diversidad por eso nunca ha sido fácil o está muy lejos de ser fácil el poder organizar una dirección donde se agrupen todos los movimientos y todas las expresiones de resistencia que existen con el tiempo se ha demostrado que termina siendo una gran fortaleza yo imagino la tragedia para estos perversos cubanos y para los colaboracionistas decir ¿qué más? ¿qué más? hay que hacer para derrotar a estos chamos como le llaman yo quiero dos cosas señalar importante del papel de la diáspora exiliados por razones políticas pero también los autoexilios para la supervivencia cada venezolano que está afuera tiene una propia historia una propia tragedia pero ese venezolano ese hermano venezolano que está en 52 países aprendiendo talentos sabemos lo que significa para las culturas el proceso de enriquecimiento tú no encuentras un solo venezolano que no te diga o que no te comente lo que está viviendo Venezuela como si estuviera allá y eso es una cosa hermosísima porque en Corintios 13 se habla que el amor todo lo puede todo lo supera y si algo sienten los venezolanos que están afuera es un supremo amor yo agregaría esto el amor el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles la lealtad hacia la causa más allá de que yo mañana o usted mañana claudique es la lealtad que debemos tener para los valores de lo que nosotros estando dentro o fuera de Venezuela aprendimos a amar y que estos enemigos vinieron a destruir y es tan terrible esa destrucción que muchos de ellos incluyendo el paramilitar que a que hierro mata a hierro muere y terminó como terminó como terminarán todos porque al final el bien siempre prevalece sobre el mal y parece que ellos una cosa tremendamente espantosa el llamar al supremo aún para los que creen o no creen creo que hay un respeto a eso ha sido las enormes contradicciones que van encontrando yo voy a dar un ejemplo de ella este niño que sale en la fotro en medio de dos guardias yo siempre digo uno no termina de terminar de inspirarse cuando un nuevo ejemplo desde Venezuela cuando pareciera que la llama estaba sufriendo todos los embates del totalitarismo todo el poder del estado toda la persecución las torturas que nos llegan los comentarios desde las prisiones donde están los compañeros la persecución contra todos los dirigentes y aparece el rostro de este niño y ahí nos vimos un rostro atemorizado a mí me dio en el alma y si le echábamos piernas 12 13 horas ahorita es mucho más como están ustedes y como están todos los venezolanos ese niño va a regresar y regresó a la libertad convertido en un guerrero guerreras y guerreros de luz entonces lejos el régimen de lograr ese proceso de intimidación como lo que hizo Rodríguez Torres que lo que demuestra es una profunda cobardía nos entrega a un nuevo capítulo donde el testimonio de la fe en la victoria final es más fundamental que todos los instrumentos de comunicación y de lucha que podamos tener en la medida en que nosotros tengamos fe absoluta en la victoria final y que todo lo que nos presenten a través de esa invasión de ese bombardeo mediático dentro de Venezuela nosotros tengamos esa trinchera en el corazón será imposible derrotar esta causa esta en la cual militan ustedes y milito yo porque la resistencia es de todo ya no somos oposición somos resistencia oposición apenas un sector de la mesa a los cuales yo los invito a reflexionar porque están a tiempo de lo que significaría que hayan apoyado a uno de los grandes asesinos de la historia de Venezuela creo que ni siquiera Juan Vicente Gómez en 30 años de dictadura este en unos meses tiene las cantidades de muertos y de sangre entonces bueno hermano es una experiencia bellísima yo si me siento muy honrado y el tiempo de Dios dirá en que momento nosotros tengamos que darte testimonio como lo dimos en el pasado como ahora las organizaciones deciden que muchos de los compañeros que están en el exilio permanezcan haciendo una labor en el exilio los compañeros que están dentro de Venezuela y los que están afuera de Venezuela y los que regresen a Venezuela es una misma fuerza a veces el Estado quiere presentar en distintas dimensiones para presentarnos como fragmentación una cosa es que tengamos distintas maneras de ir en el camino pero otros que formamos parte de un mismo conglomerado que se llama resistencia y esa resistencia en este momento va a demostrar que es capaz de superar su propia adversidad que es nada más y nada menos una campaña de desafío que comenzó hoy desde mañana en Venezuela se comienza una campaña de desafío a destruir los libros del chavismo que son sistemas de aculturización de nuestros niños entre poca palabra adoctrinar su corazón una campaña de desafío en pintas en todas Caracas de Maduro asesino y en todo el territorio nacional y cualquier pupitre cualquier voz cualquier caucho es un gesto de rebeldía frente a la tiranía ¿cuánto tiempo nos preguntan? mire para nosotros tres meses cuatro meses pareciera la vida pero para la historia para los que disfrutan después de la libertad no va a parecer nada y todos estarán felices de haber un día un momento en la historia haber luchado contra la tiranía este tránsito vital tan difícil hay que preguntarle al pueblo chileno cuánto le costó pero qué es lo que disfruta no hay hay que preguntarle a Panamá que ayer dio una fiesta democrática increíble cuánto le costó derrotar al tirano hay que preguntarle a los hermanos sudafricanos a los hermanos checos a los hermanos polacos a los húngaros a los búlgaros hay que preguntarle a los franceses en la segunda guerra mundial a los españoles republicanos lo que implicó el regreso a la democracia entonces nosotros una vez más esa tierra prometida llamada Venezuela tiene un compromiso con la historia que Dios quiso que nosotros diéramos testimonio de transitar el desierto y salir vencedores lo demás hermanos lo demás es la técnica que en el desarrollo de la resistencia popular prolongada iremos encontrando las armas de la razón las armas de la resistencia la poesía la música el lenguaje la forma de luchar desde la trinchera hasta el globo desde el grito hasta la cacerola ahí se van a expresar las voces de rebeldía que en Venezuela van a conquistar la libertad bueno Nixon muchísima gente contigo en este momento en Twitter gracias por estar en el programa el día de hoy gracias por estas palabras mucha gente agradeciéndote tus palabras tengo muchos mensajes uno que por ejemplo me dice Nixon Moreno que inspiración para la juventud venezolana Dios te bendiga y muchísimos como esto gracias por las directrices y como siempre te decimos esta casa es tu casa esta ventana es la ventana del movimiento estudiantil y no dudes en contactarnos no dudes ninguno de los líderes estudiantiles que nos ven en este momento de comunicarse con nosotros porque eso es punto de resistencia es una ventana mediática es una ventana es una voz que se propaga a través del mundo para seguir en lucha contra un régimen que quiere acabar contra la vida del venezolano pero que no va a poder quiero que me escuchan hay un ritual en los Andes muy antiguo que siempre es velar velar las armas y velar el corazón nada más poderoso que la oración yo creo que ahí nos encontramos en la mañana y a la puesta de la tarde donde nunca nos vamos a encontrar y que tenemos que borrarlo en nuestro vocabulario en nuestra mente la palabra derrota no podrán derrotarnos nosotros los derrotaremos gracias compañeros un placer y que Dios y la fuerza los acompañe y a los compañeros en el presidio sabe como es todo que ahí vamos a estar toda la vibra todos los días y a unificarse adentro a ganar los corazones allí así es muchísimas gracias a ti y un abrazo a todos en las cárceles en el presidio en esas ridículas y además tan represivas y tan tan denigrantes condiciones en las que los tienen a todos a todos a todos a todos a todos a todos mis queridos amigos nuestro abrazo y queremos que sepan que esto que hacemos nosotros principalmente es por ustedes porque hasta que no haya un preso político fuera todos desde los primeros desde los policías metropolitanos desde Simonovic que no te olvidamos Iván y yo sé que que tu esposa hizo quiso hacer una una concesión y decir que el diálogo iba a servir para que tu salieras solo para ver como le daban esa cachetada en la cara de parte del gobierno pero tu vas a salir de ahí y vas a salir bien pronto y vas a disfrutar con tu esposa y vas a disfrutar con tu hija y vas a disfrutar con tu familia y vas a disfrutar con tanta gente que te quiere de de la libertad que te mereces y que tienes que haber tenido hace mucho tiempo igual que tu Leopoldo eres un tipo que lucha por Venezuela eres un tipo que lucha por sus valores y tus valores son los valores que todos queremos en la nueva Venezuela igual que ustedes General Loaduel sabemos que en algún momento como mucha gente estuvo anotado del lado incorrecto pero cuando se dio cuenta pudo enderezar el camino y luchar denodadamente por por la libertad y por un nuevo país que es el que todos queremos y eso lo llevó también a la cárcel al igual que su hijo tan solo por protestar con una pancarta y a todos los policías metropolitanos los estudiantes las amas de casa las vendedoras de calle los buhoneros que hay un montón presos también por este gobierno represor apátrida y ilegal quiero que sepas que estamos con ustedes que esto es para ustedes y que las oraciones el apoyo el amor y el cariño de todo el pueblo de Venezuela que nos vuelcan a nosotros y del mundo entero que nos vuelcan a nosotros a través de las redes sociales ese amor va directamente conectado hacia ustedes para que se sientan que hay un rayo de esperanza de luz y que el mundo entero no solamente dos o tres personas el mundo entero está luchando para que se haga justicia en Venezuela para que se vaya este gobierno ilegal ilegítimo y espurio y para que una nueva Venezuela llegue adelante lo más importante de todo con la gente honesta agradable sana y valiosa para el país en libertad eso es lo más importante como decía Nixon sacaremos a Leopoldo así se arrastrando las rejas de ramo verde así será el movimiento estudiantil viene a una nueva etapa de batalla KDL nos dice el amor no tiene fronteras y por un país libre va del infinito y más allá como dice mi princesita Darlene Carrasco con esto vamos a hacer una pausa y ya regresamos señores la lucha continúa se viene la segunda oleada ya lo decía Francesca en uno de sus videos Julio Coco lo dijo en estos días también estamos enseñándole a la gente cómo enfrentarse a una dictadura porque es lo primero que tenemos que internalizar estamos enfrentando a una dictadura lo dijo Nixon Moreno hoy vienen nuevas técnicas vienen nueva etapa de la resistencia los líderes estudiantiles no se van a entregar a una dictadura y les vamos a demostrar que en 3 o 4 meses como decía él que parece mucho como lo decía pero llevamos 15 años de dictadura correcto entonces 4 meses no es nada lo que estamos pidiendo vamos a hacer una pausa y volvemos con todos sus mensajes muchísimos escucha mi Venezuela el canto recio el canto recio que te llama a despertar la situación del país no podemos ignorar la patria te está clamando que salgas a protestar los delincuentes premiados privilegiados con su oscuro transitar los que buscan democracia se les quiere encarcelar como el caso de Leopoldo que al régimen fue a enfrentar leopoldo valientemente pensado y con voluntad se ha entregado a la maldad de una corrupta justicia los que llenos de avaricia destruyen la democracia pero la perseverancia de un pueblo que está oprimido hoy Leopoldo nos ha unido para quitar ese yugo del más ímpame verdugo de nuestra historia reciente por eso pido a mi gente a toda mi Venezuela a la maestra de escuela al fiel universitario al que trabaja diario poniéndole gran esmero a mis paisanos llaneros obreros y campesinos al cantante con su trino y también al militar no se dejen pisotear que es hora de la protesta que mi patria no se presta ni a cubanos ni al imperio que se acabe el cementerio de tanta gente inocente por un dictador demente que no sabe gobernar su plan siempre es engañar prometiéndonos riquezas expropiando las empresas de nacional y extranjero robándoles el dinero que se gana la nación y así crece la inflación la industria se debilita y mi pueblo se marchita con esta revolución con esta revolución en el futuro Música 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 Bien, estamos de vuelta ya en Punto de Resistencia. Pues muchísimas cosas han pasado el día de hoy, le decía a Pedrito en el corte, que tengo una gran cantidad de noticias que no me había dado cuenta de la vorágine de cosas que están pasando hoy en la noche de Venezuela. Noticias Alberto Rabel y en el portal lapastilla.com también se publica que la refinería El Palito paraliza las actividades tras detectarse una falla. Por completo. Ahora, también tenemos muchas cosas más de que hablar. Incidente y quemas de vehículos en nuevas protestas en Venezuela, Pedro. Tres vehículos quemados, al menos, reportados en diferentes puntos de la ciudad. Caracas, San Cristóbal, Barquisimeto. Por otro lado, tenemos... Por acá. Han pasado más de 160 días desde que Maduro, el dictador de Venezuela, prometió publicar la lista de empresas de maletín. ¿Y adivina qué ha pasado? Nada, ¿no? Exactamente, eso dice el titular. Pero ven acá. Y nada. Ok. Y el que nada no se ahoga. Ahora, cosas como esta. ¿Quiénes fueron los secuestradores de mi niña? Bueno. ¿Dónde están? Exacto. ¿Quiénes son? Exacto. ¿Cómo se llaman? De la nueva habitante de Canadá. Nadie sabe nada. Ahora, de los asesinos de Oteiza, o de Otaiza, bueno, la banda de los menores, como la llamaron, agarraron uno, tienen siete acorralados, yo no sé qué, no se sabe nada. Lo último que supimos es que un asesino de Mónica Espira estaba por Ecuador. Tampoco se sabe nada. Los presos, en una buena medida, descontentos ya con el gobierno y con la ministra Valera, Iris Varela, pues siguen a sus anchas, mandando los pranes desde las cárceles. El país sin rumbo. Sin rumbo. Y además, ellos locos por seguir haciendo cosas. O como hoy, por ejemplo, atacar universidades, porque ese fue el deporte favorito del día de hoy. Fíjate, pupitrazo en Táchira. Ajá. Hoy. Pero los pupitres terminaban volando por la ventana. Exacto, pero no el pupitrazo convencional. Exacto. Aquí tengo la noticia y la refleja durante la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana, los esbirros del régimen, una protesta suscitada en la Universidad Católica del Táchira. Los estudiantes optaron por arrojar pupitres desde el segundo piso del edificio a los funcionarios, quienes dejaron más de diez heridos y al menos quince detenidos. Pero claro, ¿por qué además se volvieron a meter en el recinto universitario? Bueno, en el portal de lapatilla.com también pueden ver las fotos de una camioneta de la Guardia Nacional Bolivariana que fue quemada, la camioneta ardiendo en llamas. Yo creo que, como decía el amigo Alberto Franceschi en sus videos, le llegó el momento definitivo a la Fuerza Armada de Venezuela de si se colocan del lado a la vanguardia y restituyen el hilo constitucional en Venezuela o son llevados por el medio en esta vanguardia, en esta vorágine estudiantil y de resistencia que ya, como dicen muchos, ya no es oposición, ya es resistencia. Resistencia. Mira, tú sabes que mucha gente se confunde con los términos. Y la gente a veces se asusta. Y cuando uno dice que la lucha es para recuperar el hilo constitucional... No, 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 peor. El chavista, el chavista, el PCUista, le dice a su gente que cuando el opositor, el irreverente, el insurrecto, llámelo como quiera, dice que hay que recuperar el hilo constitucional, está hablando de golpe de Estado. Y es mentira. Recuperar el hilo constitucional va mucho más allá de la simpleza que puede entender Maduro, o Cilia, o Diosdado, o cualquiera de ellos, de la palabra golpe de Estado. Por eso, hay un artículo en la Constitución que dice que el venezolano que considera que hay que rescatar o que cuando se haya perdido el hilo constitucional, tiene derecho a protestar para rescatarlo. Y lo que es el hilo constitucional va más allá de la simple presidencia. El hilo constitucional es el imperio de la ley. El hilo constitucional es que los deberes se cumplan, o sea, se le permita a la persona ejercer sus derechos, pero también cumplir con sus deberes y que la ley se encargue de que esos deberes sean cumplidos. El hilo constitucional pasa porque todos los poderes no pueden ser concentrados dentro de un solo espectro. El hilo constitucional pasa porque no es posible que directivos del PSV en toda Venezuela sean los directores de los CNE regional. Entonces, claro, controlan todas las elecciones y, por supuesto, al final nos van a robar como lo han hecho todas estas veces. Como dejando las mesas abiertas, metiendo cédulas de A2 y A3 y de A4 y haciendo toda esa cantidad de marramusias porque ellos controlan todo el aparataje electoral. Al final no necesitan meterte un montón de votos por la máquina para no caer en el cuento del fraude. Yo les voy a contar algo. Ayer fueron las elecciones en Panamá. ¿Usted sabe qué pasa en Panamá? Bueno, yo les voy a contar. Usted va a su mesa electoral, vota, votico, lo mete ahí en su caja. A las 6 de la tarde se cierran las mesas electorales. Sacan el acta manual y se cuenta voto a voto delante de la gente y delante de los testigos de cada partido, que no son dos, son varios, cuáles son los votos correspondientes a esa mesa. El acta la firman los representantes de los tres partidos, pero la firman también representantes de la gente que estuvo allí y la puede firmar cuanta gente quiera para verificar y dar señas de que el acta es la correcta. Bueno, ¿usted sabe qué pasa después inmediatamente con los votos, mi querido Augusto Navarro? Todos los votos se colocan a un lado, gasolinita, benzina y se queman los votos. Porque el acta tiene los partidos, el pueblo, las fuerzas de ley que están custodiando el padrón electoral, todos firman a la vez. Esa acta es la representación final de lo que es en la mesa y se entrega. Y entonces en un país como en Panamá, en tres horas ya se sabía cuál era la tendencia hacia el presidente. Obviamente, en un país como Panamá, me dirá usted que el 60 o 70% de la población se concentra en la ciudad de Panamá y no en los pueblos. Está bien, yo se la compro. Pero en Colombia, que es un país bastante más grande que ese, pasó exactamente lo mismo y en tres horas se tenían resultados electorales. Y ahora cuando vengan las presidenciales, en donde esperamos que no gane Santos, también usted va a ver que en tres, cuatro horas a lo sumo, usted va a saber quién es el presidente de la República de Colombia. Eso hace que eso sea un sistema electoral confiable y eso hace que el hilo constitucional de ese país se mantenga. Firme, con sus desviaciones normales hacia un lado o hacia el otro, la llamada derecha o la izquierda, pero con un grupo de personas, de partidos, de instituciones gubernamentales que velan por qué ese hilo constitucional no sea roto. En Venezuela se rompió hace 15 años el hilo constitucional y no ha habido quien pueda, de alguna manera, tejerlo de vuelta. Y me disculpan con esto que voy a decir, pero aquel golpe que le dieron a Chávez, el que lo quiera llamar autogolpe, que lo llame autogolpe, el que lo quiera llamar golpe, que lo llame golpe, el que lo quiera llamar vacío de poder, que lo llame vacío de poder, tampoco rescató el hilo constitucional porque quisieron llevarse a la torera a todas las instituciones del país. Y eso tampoco está bien. Por eso Venezuela necesita un nuevo sistema, por eso Venezuela necesita un nuevo país, por eso Venezuela necesita un nuevo paradigma en la lucha por su libertad y su independencia. Ahora, por otro lado, Maracaibo comienza a descenderse otra vez. Recibo muchos mensajes de Maracaibo de que la cosa se va a poner dura y difícil de nuevo. Yo estoy esperando que Patricia Reyes me mande unas fotos que espero que me lleguen muy pronto, a las cuales yo tengo que responderle ese correo. Sin embargo, Maracaibo no va a ser el único sitio que se encienda, va a ser toda Venezuela. Por ejemplo, Petare, hoy, lunes, protestó por falta de agua y llevan tiempo en esto, porque ya presentamos una vez un video en este programa. En horas de la noche de este lunes, habitantes del sector La Alcabala de Petare Norte, cerraron el tránsito automotor en la carretera viaja Petare-Guarena. De acuerdo con los reportes de la red social Twitter, que se ha convertido en una herramienta indispensable y que también quieren criminalizar, los regobiernos, la manifestación se debe a fallas de suministro de agua, que han persistido al menos 15 días en la zona. Yo diría que mucho más que 15 días porque tenemos tiempo escuchando lo de la falla de agua. Tú sabes que hoy, mi querido Augusto, en la avenida Burganeta, se tiraron los ex soldados del 4 de febrero a la calle. Se fueron uniformados a pedir seguridad social, a pedir que los restituyan, a pedir que les den su pensión y a pedir que les den su beneficio. ¿Por qué quiere que les eche un cuento? Para que usted vea que este gobierno lo que son es una parranda de oportunistas. A los únicos que restituyeron fue los derechos de los oficiales, pero no los de la tropa, a los que ellos llevaron engañados ese 4 de febrero. Oficiales y suboficiales se les dio la restitución de sus derechos en la Fuerza Armada Nacional. A los soldaditos que fueron a los que mataron, que fueron los que realmente lucharon, sin saber que se estaban matando entre hermanos muchos de ellos, ni por qué. A ellos no les dieron nada y muchos se están muriendo de hambre. Y muchos se cansaron y fueron hoy a protestar a la avenida Burganeta de Caracas. También hoy día, el lunes, aparecieron barricadas nuevamente en Altamira, como tú lo decías al principio del programa. Manifestantes cerraron una vez más las avenidas aledañas a la Plaza Altamira, armando barricadas como media protesta, irrumpiendo el tránsito vehicular. Además, reportaron a través de la red social Twitter, presidencia de efectivos de seguridad que se encuentran custodiando la zona. Por otro lado, es una noticia que hace con todas las redes sociales, en las páginas web de Venezuela y del mundo, Marvina Jiménez, aquella muchacha que fue golpeada salvajemente por una Guardia Nacional, que le dio un casco en la cara, tras ser golpeada por una Guardia Nacional, ahora es amenazada por colectivos. ¿Por qué contó su historia? Porque contó su historia. Y así dice una noticia que ampliamos el día de hoy. El terror y la persecución no han terminado para Marvina Jiménez, quien fue brutalmente agredida por una uniformada de la Guardia Nacional el 24 de febrero en la Isabelica, durante la protesta. Marvina también fue acusada de agredir a efectivos de seguridad, cosa que es graciosa porque estos fueron los que le cayeron a golpe. También reveló que motorizados llevan tiempo tratándola de intimidar desde el día en que le dieron el alta en la clínica. Y dice ella, y abro comillas, desde que me arrestaron siempre hubo un civil, miembro de un colectivo que estaba sentado dentro del comando de la Guardia. Él observó todo y yo expliqué que lo pudieron utilizar como testigo. Esa misma persona estuvo en el estacionamiento de la clínica, cuando me dieron de alta enseguida más motorizados se le sumaron y al llegar se pararon al frente de mi casa. A los dos días de que me dieron de alta, colectivos ingresaron a la Isabelica, mataron a dos personas y dice, debería darme protección, me corresponde, pero la que me dieron duró semana y media. No obstante, con que la agredieron y la torturaron porque... No, la tortura sigue. Claro, ahora también la tortura psicológicamente los llamados colectivos, que no son más que una cuerda de fascinosos terroristas. Que vean que haga gusto que esa tortura es tan penada por los tribunales penales internacionales. Como la física. Como la física, porque es cualquier tipo de tortura. Eso es lo que usted infringe para hacer o aplica para hacer sufrir terror a la otra persona. Eso es terrorismo. Ese es el verdadero terrorismo. Y eso es lo que la gente no se termina de dar cuenta. Ellos son los terroristas. Ellos son los fascistas. Ellos son los fascinerosos. Ellos son los asesinos. Es así de simple. Aquí no hay para dónde agarrar. Eso es así. Ahora, te decía que el movimiento, que Zulia sigue a encender, y es que el movimiento estudiantil del Zulia ratifica la lucha por la democracia. Muy bien. Y según el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, Jorman Barrillas, la protesta seguirá en la calle pese al llamado de clase forzoso por parte del Tribunal Supremo de Injusticia. Correcto. Me niego a volver a llamar Tribunal Supremo de Injusticia. Son una parranda de ladrones, malandros, asalariados. Además, con unos soldados que no ganan nadie en Venezuela. Así es. Ahora, más que nunca, sigue vivo el sentimiento de lucha que despertó el movimiento estudiantil venezolano. Rechazamos las arbitrariedades del Tribunal Supremo de Injusticia, el cual está al servicio de un partido político y no del pueblo venezolano. Totalmente. Ya a careta quitada, el Tribunal Supremo es un músculo más legislativo. Así es. De la corrupción, del comunismo, de la dictadura de Nicolás Maduro y Supremo. Es tan represor como cualquiera. Acciones. Los estudiantes dejamos de ser pendejos a partir del 12 de febrero. Fue el mensaje dirigido por Eduardo Fernández, miembro de la FCU de la Luz, al Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Las calles venezolanas no le pertenecen al gobierno, sino a los estudiantes, a la juventud y al pueblo de Venezuela en general. No nos las dejaremos quitar porque tengan armas. Queremos esta patria y la defenderemos con la vía, si es necesario, como lo han hecho. Fernando Fernández mencionó que en las próximas acciones, asambleas estudiantiles en las distintas facultades de las casas universitarias por organizar una marcha nacional en defensa de la autonomía de las universidades venezolanas. Por cierto, ¿se acuerdan que les dije que les iba a dar un update de la situación aquella de los carros Toyota? Bueno, ha llegado el momento de hacerlo. Primero, el apellido del señor no es Santoro, es Santorín. Ya me lo corrigieron. Es Santorín y es el que está manejando toda la compra de los vehículos Toyota para Venezuela. Lo segundo es que esos vehículos Toyota van a ser entregados a los militares y a gente de diversos organismos públicos en el país. Lo tercero es que esos se pagaron de contado directamente a través de una empresa en Dubái en la que tiene nexos la gente de PDVSA. Y cuarto, los vehículos, y aquí es donde viene el guiso más grande, no van a pagar nacionalización. ¡Qué maravilla! Incluyendo los que van a ser entregados a manos privadas, todos van exentos de impuesto de nacionalización por parte del CENIAT. Eso para que lo sepa. Quiero que sepa que cuando un ministerio lleva un bien, regularmente el ministerio le paga al CENIAT. O por lo menos antes era así. Cuando estaba precisamente el ahora asesino Bielma Mora, que hizo un buen trabajo en el CENIAT, ningún ente público se le escapaba al CENIAT, así como ningún ente privado. Hoy por hoy el CENIAT no es más que un nido de ratas, en donde esos vehículos, que son más de 2.000 vehículos, van a llegar en los próximos días a Venezuela a ser entregados a manos privadas de amigos de la gente del gobierno, a manos de empresas y empleados públicos, y fueron exportados desde los Estados Unidos hacia Venezuela por este señor de apellido Santorín, que trabaja directamente con la gente del gobierno y que recibieron el dinero a través de una empresa de Dubái. Así que ahí tienen la información al día de lo que pasó con estos vehículos Toyota. Ahora, el circo montado por Rodríguez Torres ha dejado muchísimo en la palestra nacional. Ha sido noticia no solo por su magnánima ridiculez. Correcto. Su piratería, la gente burlándose en las redes sociales, bueno, ni siquiera utiliza bien el PowerPoint. Sí, además. Que no nos deja claro. Pretende engañarse. No, esto es una cosa sofisticada de comunicaciones que hacemos en los niveles inteligentes, hermano. Ni el PowerPoint sabes utilizar. Así es. Entonces, hoy, graciosamente, graciosamente digo, no porque me genere risa, sino porque son muy fáciles de desmontar las mentiras de este señor. En el programa Patricia Poleo se conocieron a Vicente Pugliese y Eligio Cedeño. Por cierto, no es Pugliese, es Pugliese. Exacto, no es Pugliese. Y Vicente, además, excelente narrador de fútbol, amigo de Radio Capital, hombre de radio y televisión de hace treinta y pico de años en Venezuela. Sí, con razón me dice, no te preocupes, yo me coloco en mi trabajo. Sí, no, no, son fenómenos, son fenómenos. Vicente conoció, y no es mentira, señores, nosotros estuvimos allí por primera vez a Eligio Cedeño. Pero esto ha pasado también en días anteriores, porque Juan Carlos Fernández el viernes puso al aire a José Colina y a Gustavo Tobar Arroyo. Correcto. Que tampoco se conocían. Se conocieron ahí. Se conocieron en el programa de televisión, el video ya está montado en YouTube para que ustedes puedan verlo. Entonces, se desmonta tan fácil como que Vilca Fernández también el día de hoy, dice, bueno, ustedes, sea responsable, señor, si usted va a sentarse en una mesa, en una cámara, a acusar gente por acusarla, al menos den pruebas. No blabinitas de PowerPoint con rayitas, a gusto llama a Pedro, Pedro llama a Gio, Gio saca el programa al aire. Ok, eso no me dice nada, al menos presente la carta migratoria de Vilca. Donde dice que fue para la fiesta medicana. Donde dice si es de verdad que ha venido a Estados Unidos, etc. Como a de todas las personas que ha tenido a su mal de vilipendiar. Son unos payasos. Manuela Bolívar, que es la hija de Hidalgo. La hija de Hidalgo. Le respondió a Rodríguez Torre en un video. Y entre las cosas que le dice, le dice, ni tú ni las personas del gobierno son mis enemigos. Nicolás me da hasta lástima. Mi enemigo es el sistema dictatorial que se impone. Que impide lograr la Venezuela de progreso que todos queremos. Tú, Rodríguez Torres, temes a lo que está ocurriendo en Venezuela. Que además es irreversible. Señaló a Bolívar, quien le dejó claro a Rodríguez Torres. Que con cada señalamiento en su contra, le facilita la labor. Y ve acá. Antes de irnos a corte. Una pregunta. ¿Y de Hidalgo, chico? Bueno, después que hizo ese papelón en la mesa de diálogo. Porque esa muchacha es la hija de él. Que además, señores, que alguien me diga cuáles han sido los resultados hasta ahora del diálogo. Los felicito a los que fueron a dialogar. Ah, es que hay diálogo. Y querían desmovilizar y pretendieron desmovilizar. Y en buena parte no lograron las protestas de calle, ¿verdad? Porque eso no servía para nada. Porque el tema era dialogar con la dictadura. Bueno, fueron, dialogaron. Díganme ustedes qué consiguieron. Se viene una oleada de persecuciones políticas. Se viene una nueva oleada de aprehensiones, de encarcelamientos políticos a líderes estudiantiles, a líderes de oposición. Esto no es mentira, señores. Lo que están preparando Rodríguez Torres es una olla. Muy bien montado un muñeco, como le dicen los militares. Están preparando un muñeco para meter preso a un poco de gente. Él puede salir y señalar mañana y decir, Pedro, está metido en eso. Augusto también, hay que meter los presos. Sin, bueno, sin ninguna, digamos, prueba absoluta de lo que está diciendo. Y ya, eso es suficiente para que en un país como en Venezuela se meta preso a una persona. Sin demostrar nada. Que levante el dedo un jerarca de la dictadura. Para que vean cómo sale el Tribunal Supremo de Injusticia a hacer expedientes a último minuto para meter órdenes de aprehensiones a las personas. Se viene una oleada de persecución política. Se viene una oleada de encarcelamientos. Pero se va a venir una oleada también de resistencia a la calle. Yo espero que esta vez no intenten desmovilizarla, señores. Porque su solución al problema, que fue irse a sentar y a negociar con Maduro y su combo de criminales, no sirvió para nada. A un mes de diálogo, no hay resultados. Como dirían los brasileños, no onda, no onda. Eso no onda. Por cierto, a los amigos de Rodríguez Torres y del Sevin, si ustedes se llegan a meter en mi Facebook y me ven en una foto en un hipódromo con un señor flaco, ese señor es Michael Matz, el entrenador de Bárbaro, no es un tipo que está mandando, no, 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 ni bolivurgués, ni nada de eso, ni es un tipo de la CIA. Por cierto, por cierto que además fue medallista olímpico en salto. Si me ven en una foto, en la casa de Washington, con un poco de nieve al lado, no estaba recibiendo ningún curso de adoctrinamiento, estaba conociendo la casa donde nació el prócer de la independencia de Venezuela, así como fui a Caracas a conocer la casa de Bolívar. Y si me ven en una foto, en un terreno muy bonito, ahí cerca en Washington, que tiene unos árboles de cerezos, muy bonito, que fue donde se llevó a cabo la batalla de Gettysburg, igual, fui a ver los cañones de la época. No estoy aprendiendo a utilizarlos porque ya esos cañones no disparan. Eso es lo que hicieron con Gustavo Tobar Arroyo. Le bajaron las fotos con amigos, gente conocida, y fotos que, por ejemplo, coincidió en un evento con María Corina Machado y se sacó una foto con María Corina. Coincidió en un sitio con Alberto Federico Rabel y se sacó una foto con él. Y entonces lo ponen como que se sacó fotos con un poco de personaje. De verdad, Paul McCartney es un tipo que yo vi una vez tocar. El grupo Asia es un grupo que me gusta mucho. Rush es el grupo que más me gusta en el mundo. Y si están en mi Facebook, en las fotos, es porque me gustan, no porque ellos formen parte de ninguna conspiración, mis queridos señores del CEDIL. Aprendan a hacer espionaje de verdad. Quizás el espía cubano que trajeron hoy, uno de los cinco que estaba detenido aquí en Estados Unidos y que hoy fue recibido por Jagua como un héroe en Venezuela, les enseña a espiar algo mejor que los ridículos que buscan Facebook para bajar cuatro o cinco fotos de Gustavo Tobar y buscarlo implicar de algo que no tiene ni pies ni cabeza. Somos piratas. Pausa y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 El tiro que mató a Geraldine no logró mutilar su dignidad. Roguemos por el cese de la represión. Imploremos por el desarme de los grupos violentos para que los venezolanos podamos vivir como hermanos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Conéctate con nosotros y mantente informado. Somos DTV. El video que tienen en pantalla voy a proceder a explicarles qué es. Eso fue la noche de hoy. El sitio Residencia Los Olivos. ¿Qué sucedió? Sencillo. Les explico. Ese autobús que ustedes ven allí estaba lleno. Llámese Tupamaros, llámese Comando Simón Bolívar, llámese Grupo de Fascinerosos Chavistas. No tuvieron sino la mayor o la peor idea de llenar un autobús con esta gente que hace vida en los colectivos del terror. Porque no todos los colectivos son malos. Y en Guayana, esto es en Guayana, este bus, este autobús lleno de gente tenía dos tanquetas que ustedes pueden ver del lado derecho de su pantalla escoltando a este autobús. Se comenzaron a bajar. Ustedes pueden ver en este momento cómo se están bajando las personas del autobús y entraron a los edificios. Pues, ¿qué pasó, señores? Véanlos cómo van por el estacionamiento estos delincuentes. Y adivinen qué sucedió. Empezaron a llevarse a personas de los edificios. Dígame usted. O sea, eso es un secuestro en masa. Exactamente. Dígame usted si no necesitamos salir. Bueno, si no está roto el hilo constitucional, pues. En Venezuela. Dígame si no está roto el hilo constitucional. Bueno, hablando a calzón quitado. Vean cómo meten a las personas en el autobús. A empujones meten a dos. Ahí llevan a un tercero. Y la tanqueta atrás protegiendo. Exacto. Mientras esto sucedía, asistanaron un disparo en los caobos a un taxista en Caracas. Responsabilidad del gobierno, quien es el garante de la seguridad de Venezuela. Y ahí va. Las dos tanquetas escoltando a estos malandros. Y los malandros, pues. En un autobús, además, arrancan con las personas secuestradas. ¿Qué más hace falta, Venezuela, para que abramos los ojos? Y me dicen que las vanguardias y las barricadas no funcionaron. Si hubiera habido una barricada, esas personas no hubieran estado secuestradas en la noche de hoy. Es que ni siquiera llegan, mi querido Augusto. Mira, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno. Usted dirá, no. Y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no están armados. Hasta ahí es algo que todos sabemos. Pero esta noticia viene fechada de Washington el día de hoy. Y este señalamiento lo hizo Humans Right Watch en un informe que se difundió el día de hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad. Incluidas en algunos casos torturas y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos. Esto no es un informe de Delsa Solórzano. Esto no es un informe de la MUT. Esto no es un informe de los estudiantes. Esto no es un informe ni siquiera del gobierno. Esto es un informe de una organización internacional que se encarga de velar por los derechos humanos del mundo entero. Y han elaborado un informe con las graves violaciones a los derechos humanos de Venezuela. Que no quede duda que la haya y los tribunales internacionales es lo que le espera esta parranda de asesinos de Nicolás y su gente. Por eso se quieren atornillar y por eso quieren seguir mandando. Me pregunto yo, ¿será que este viernes el terrorista, el asesino en serie de Rodríguez Torres, también irá a acusar a la gente de Human Rights Watch de estar entonces en este plan golpista internacional en la fiesta de México? Probablemente no lleguemos al viernes. Probablemente sea un par de días que ya digan que ellos también están metidos en la fiesta mexicana. Por cierto que felicidades a los mexicanos porque es 5 de mayo. Y aparte felicidades a Lilian Tintori que está cumpliendo años. Oye Lilian. Un abrazo grande. Yo sé que capaz no estás viendo el programa el día de hoy, tu vida está muy ajetreada últimamente. Así es. Pero Lilian que es una gran amiga y que conocí hace mucho tiempo y con quien me divertí mucho haciendo radio en Venezuela. Valga desde aquí un gran abrazo para ti, mujer luchadora. Siempre te quisimos mucho desde el momento en que lo conocimos y ahora mucho más que llevas a cuesta, llevas cargando en tus hombros la responsabilidad de ser la vocera de tu esposo que es otro gran amigo y otro gran luchador por Venezuela como lo es Leopoldo López. Y además, metida en la lista, que lejos de asustarla, creo que le da más fuerza y más valentía y más gallería a la lucha maravillosa que esta mujer ha hecho por ayudar a la causa de todos los venezolanos, no de un solo grupo. Tenemos una llamada en línea, creo. Así es, buenas noches. Buenas noches, amigos Augusto y Pedro. Marco Yuno Cardoso. Oye, Marco, ¿cómo estás? Ah, bueno, fíjate. Quiero aprovechar también para desear que sabemos que estamos cumpliendo 18 años. Venga de acá nuestra felicitación. Oye, muchas gracias, amigo Augusto. Te sorprendiste, ¿no? Aló, no se escucha bien. Te decía que te sorprendiste, ¿no? No te esperabas esta. No vale, para nada. Pero valga la felicitación, hermano. Feliz cumpleaños y cuéntanos algo. Ya escuchaste a Nixon Moreno. Tú eres un representante de los estudiantes de educación media, de educación preuniversitaria, por decirlo así. ¿Qué sentiste con las palabras de Nixon y cómo está precisamente ese movimiento de estudiantes de educación media y diversificada de cara a lo que es esta lucha y la continuación de la lucha en la calle, mi querido Marco? Bueno, sí, yo escuché completamente lo que dijo el compañero Nixon Moreno. De aquí un gran saludo. Hace un gran consejero para mí. Yo he hablado bastantes veces con él. Yo quiero, primero que nada, respaldar en todas sus palabras lo que dijo el compañero Nixon Moreno. Oye, lástima que se... Mira, no sé si es tu micrófono. Que vuelva a marcar, sí, porque puede ser que el micrófono... O hay algo raro allí que está... El micrófono está metiendo ruido, definitivamente. Olga Requena nos coloca, Augusto, Pedro, cuando seamos libres, nos vemos en Altamira en un programa de Punto de Resistencia. Bueno, chicos, sí, lo haremos de Altamira. Me encantaría volver a Caracas. A mí me encantaría hacerlo de Altamira. Es más, estamos buscando la vuelta para hacerlo de varios puntos de Estados Unidos. No crean ustedes que esto se va a parar en la caminata de Augusto. No, esto va a seguir y viene mejor. Así es. Y yo espero que ustedes entiendan que cada vez que hagamos un paralelismo... Porque no entiendo... O sea, me cuesta procesar ciertos comentarios que me llegan. Me dicen, bueno, está bien, ya entendemos que están unidos de pinga y que esto es una porquería. No, 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 no. Hay gente que se lo olvidó en Venezuela. Lo que era Venezuela. Lo que era... Que no pueden ni siquiera caminar por las calles. Una cosa tan básica y fundamental como eso, pues no lo hacen. Y como ya es costumbre de hace muchos años... Así es. ...se te olvida la importancia de lo que es algo tan sencillo y pendejo como poder caminar libremente por tu calle. Así mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Camila. Creo que tenemos a Marco ahí todavía. Dame un segundito, Marco. Camila Calabal, que es barquisimetana, pone una foto de la universidad quemándose, de la Fermín Toro, y dice, Barquisimeto, Venezuela, qué tristeza profunda ver a tu país en llamas y sentir el dolor de la gente que amas. Solo quiero que sepan que todos los que nos fuimos, continuamos con nuestros trabajos a diario, pero los tenemos presentes en cada instante. A veces no encuentro palabras, solo quiero que sepan que me duele en el alma, los quiero. Y pone la foto de la universidad, probablemente donde ella misma estudió, no lo sé, en llamas ardiendo prácticamente derrumbada la Fermín Toro en Barquisimeto. Esas son las cosas por las que hay que salir a luchar. Creo que se nos cayó la llama de Marco y tengo un comentario por acá en Twitter de Luis E. Torres C1. Me dice, Augusto, JJ Rendón recapacitó y renunció como asesor al profidelista disfrazado Juan Manuel Santos. ¿Algún comentario? Sí, el problema no fue que recapacitó, el problema está... Salpicado de un escándalo, pero bueno... Grande. Grande. Resulta que en una revista de investigación se dijo que JJ Rendón recibió 12 millones de dólares de dos, no uno, dos capos de la droga colombiana que le pidieron a JJ Rendón que llevase un informe a el presidente Juan Manuel Santos para que ellos querían entregarse y someterse a la justicia en Colombia. JJ Rendón renunció a la campaña de Santos para ser investigado por estas alegaciones y ha dejado algunas cosas en claro y si se meten en su Twitter lo pueden ver. Uno, sí habló con los narcotraficantes. Dos, sí recibió el pedido de los narcotraficantes para ser entregado al presidente Santos. Tres, aquí es donde cambian las versiones. Él dice que no recibió un centavo por eso. Cuatro, él dice que cuando fue a donde Santos estaba la fiscal y la fiscal le dijo que tenía que llevar el documento no a donde Santos sino a la fiscalía. Y él en su Twitter presenta el número de documentos, el número de folios y el número de casos en la fiscalía. Dice que después de eso, él terminó, que eso simplemente fue una tarea, que él la cumplió, que él le entregó esos papeles, pero que él no recibió ni un centavo por eso. Yo de cualquier manera le preguntaría a JJ Rendón para qué tan siquiera reunirse con un par de narcotraficantes empezando. Me parece que eso está de más y está mal, está terrible, porque creo que no hay gente con la que uno se reuniría regularmente. Y, por otro lado, como un tipo de público, pues le deseo que salga bien parado y que ojalá la verdad lo absuelva. Porque si no, va a ser muy triste para él y muy triste para mucha gente que creyó en él y muy beneficioso para un gobierno que lo ha tildado toda la vida de vendepatria, de vendido, de... Y ahora le están llamando a una acusación. Y el gobierno de Venezuela está preparando una acusación contra él nuevamente en la Asamblea Nacional. Tenemos llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es? ¿Cómo estás, amigo? ¿Luis? Sí, soy Luis Miquel. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Cuéntanos. Mira, eso quiere decir tres cosas. La primera es para Augusto. No te escuchamos. De nuevo, Luis. ¿Me oyes? Ahora sí. Mira, solo quería decir tres cosas. La primera es para Augusto. Mira, Augusto, soy del Atlético de Madrid. Nos vemos en la final y que gane el mejor. Nos vemos en la final. Exacto, y que gane el mejor. Mira que yo me he quedado sin equipo, Luis. Pero como a mí me gusta Sabina, entonces le voy al Atlético de Madrid también. Mentira, le vas en contra de la verdad. La segunda es para Pedro. Oye, Pedro. Dime. Cada vez que te escucho me reeducas. No cambies, sigue así. Muchas gracias, de verdad. Encantado. Muchas gracias. Y la tercera sería para Venezuela. Que está claro que en un país que existe una dictadura es imposible arreglar los problemas democráticamente. Así es. La solución es calle y más calle. Y le diría al pueblo de Venezuela que no esperen ni a los militares, que no esperen ni a la ONU, que no esperen ni a los políticos, que salgan todos a la calle y luchen por la libertad. Eso yo creo que es la única solución. Bien, Luis. Muchísimas gracias. Gracias por participar siempre. Y venga, tío. Nos vemos en la final. ¡Gracias! Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Fíjate que por acá nos dice la Guardia Venezolana. ¿Cómo hubiese querido tener una vaca chiquita para haberle echado toda la culpa de mis travesuras? Claro. Así como el gobierno, la culpa es de la vaca. Todo. O de la iguana. Bueno, sí. Esto es verdad. Lo de la iguana es cierto. Es cierto. La culpable es que se fuera aquel a quien la pagó un nacional, ¿no? Guardia Nacional está revisando a la gente. Yo todavía estoy pensando en el nivel de achicharramiento de la iguana aquella que mordió el cable de alta tensión que viene del guri. Bueno, que haber explotado un polvo coso. Pero y el cable no se debe ni de haber enterado. Claro. ¿Tú te imaginas el tamaño de la iguana? Que se comó Godzilla para romper un cable de esos. Bueno, Guardia está revisando a la gente que detiene y le pueden aplicar hasta tres años de cárcel por los mensajes de sus celulares. Si tiene manera, cuando lo atrapan, tire el celular, tíreselo a un amigo, trate de borrarle la información. No sé, invéntese algo para que no le revisen el poco de información que pueda tener allí. Eso como recomendación se lo decimos de una vez. Ya estamos por despedir. Finalmente, una noticia de Braulio Jatar que coloca en su cuenta de Twitter dos sujetos vestidos de civil en una moto KLR, las famosas motos estas que están de moda en Venezuela. Ajá. Se identificaron como policías y luego robaron el celular a Hans Schellner en Santa Fe, un compañero de trabajo de Braulio Jatar. Ah, hay necesidad. Así que, claro, con estas motos que están de moda ahora en Venezuela, pues están una fortuna. Entonces ahora se dedican, bien sean escoltas, fascinerosos o los mismos colectivos motorizados del terror, a hacerse pasar por policía. La gente no sabe ya en quién creer, en quién confiar, qué pasar. Lo que sí saben es que su vida vale más que todo y en lo que le piden el celular, hermano, toca entregarlo. Y entonces vienen dos o tres pendejos y me perdonan la expresión y le dicen, ay, pero menos mal que no te mataron. No, señor, salga a la calle y defienda sus derechos, porque su derecho verdadero es que no lo roben. Nos toca irnos, mi querido Augusto. Palabras finales para ti, Pedrito. Yo solamente quiero dar las gracias y decirles que mañana venimos con una nueva demostración en punto de resistencia. Y que mañana y todos los días vamos a tener información de los estudiantes, vamos a tener información de ustedes, vamos a compartir sus tweets y vamos a tener todo lo que ustedes quieran que tengamos, porque este programa es de ustedes. Cuando nosotros terminamos esta asignación de punto de resistencia toda la noche, quiero que sepa que esto no es solamente un trabajo. Es un trabajo porque uno tiene que cumplir y tiene que venir y cumplir con un horario. Pero para nosotros esto es un honor. Que ustedes nos vean, que ustedes nos sigan, que ustedes nos apoyen, que ustedes nos envíen tweets desde cualquier parte del mundo, que nos envíen videos como el que hoy abrió el programa. Eso no es un trabajo, eso es un honor. Tampoco es un placer, porque el placer es por algo que uno siente en el momento. Y nosotros, el placer está más que superado. Por eso les digo que esto es un honor. O sea, no hay sentimiento más grande que uno sentirse honrado de lo que hacen los demás. No por uno, sino por ustedes mismos. Cada tweet no es para nosotros, es para ustedes. Porque cada tweet que manda uno con una información, al final le sirve al otro para enterarse de lo que está pasando en Venezuela. Cuando usted desde Puerto Ordaz manda un tweet para decir que en las residencias Caroní estaban haciendo un allanamiento, Orinoco, Caroní, estaban haciendo un allanamiento. Del otro lado del país hay alguien que vive, por ejemplo, en Maracaibo, que tiene un familiar en Puerto Ordaz y que en ese momento sabe que su familia está en peligro. Cuando alguien en Caracas dice que en Santa Fe hay una barricada, alguien que vive en el Marqués reza porque su sobrino o su hijo o su amigo que está en Santa Fe no salga malogrado por los colectivos ni por la Guardia Nacional. Eso es lo que usted está haciendo. Punto de Resistencia se ha convertido en el programa que entrelaza las informaciones que suceden en Venezuela a través del vehículo que somos nosotros para que toda Venezuela esté enterada de lo que pasa. Y como dice Nixon Moreno en una maravillosa exposición del día de hoy, que no tiene desperdicio, para romper el verdadero cerco mediático, que es el cerco mediático que tiene este gobierno. Señores, ha llegado la hora de la nueva lucha, ha llegado la hora de la resistencia dura, ha llegado la hora de la lucha final por la libertad de la patria, ha llegado la hora de la calle sin retorno, ha llegado la hora de la lucha por el mejor país, ha llegado la lucha por los valores, por las maneras, por las vías y por el cariño que le tenemos a Venezuela. Hoy, a las 12 de la noche, se inició el nuevo paso hacia la conquista del país, el paso hacia la eliminación de este terrible gobierno, que en el día de hoy ha recibido una contundente muestra de repudio, cuando el 73.9% del país indicó que este gobierno es malo y que están en desacuerdo con este gobierno. No solamente es malo porque impera la maldad, es malo porque es inoperante, es malo porque es ilegal, es malo porque es ineficiente y es malo porque se tiene que ir. 73.9%, ahí hay gente del PSV que ya entendió que ni Chávez vive ni que Maduro es la solución, hay gente del PSV que está sufriendo igual que los del otro lado, hay gente del PSV que está pasándola muy mal y es la hora de que ellos también se pongan la camisa de Venezuela. 73.9% de la gente, si se tira a la calle, hará que el otro 27.1% diga hoy, mañana o pasado mañana, Nicolás, vete ya y cubanos go home. Que la rampa 4 de Maiketía se llene en vuelos de salida, con los cubanos de regreso hacia su casa, con una mano atrás y la otra adelante, porque no se roban ni un dólar más de nuestro país. Y a ustedes, mis queridos amigos, Dios bendice a Venezuela y de parte de todo el equipo de Punto de Resistencia, hoy con Roxana Thor como productora, además de Jennifer González y de Johan Helder, con nuestro querido Gio Barreto, con el gran Augusto Navarro y con este servidor Pedro García y lo que queda de su voz, nos despedimos hasta mañana, sabiendo que viene un nuevo amanecer y que la Venezuela que todos queremos está cerca. Dios los bendiga a todos y tengan buenas noches. Dios los bendiga a todos y tengan buenas noches.